Dices que te vas Y que no piensas regresar ¿Qué pasó? Miro en tus ojos Lágrimas de dolor No me digas que no puedes más Sigue adelante No pierdas la fe No, no, no No te vayas por favor Quédate Porque Jesús te ama No, no, no No te vayas por favor Yo te aseguro que Jesús Te bendecirá No te rindas hermano Aunque muchos te han criticado Pero hay alguien que murió en la cruz por ti Y él te perdonó Él sí te ama Dices que te vas Y que no piensas regresar ¿Qué pasó? Miro en tus ojos Lágrimas de dolor No me digas que no puedes más Sigue adelante No pierdas la fe No, no, no No, no No te vayas por favor Quédate Quédate Porque Jesús te ama No, no, no No, no No te vayas por favor Yo te aseguro que Jesús Te bendecirá